De nuevo, conferencia internacional. A continuación les presento al doctor Carlos Fernando Mosquera Franca. Él es doctor en fisiología de la Universidad Católica de San Antonio, Murcia, postdoctorado de la Universidad de Tuituit de Paraná y actualmente es profesor asociado de la Universidad Estatal de Paraná. Tiene experiencia en educación con énfasis en educación especial, y trabaja principalmente las discapacidades, deficiencias visuales y trastornos psicomotores. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Fernández Mosquera Franca. Buenos días a todos, a todas. Voy a intentar hablar en español, perdón. Mira, estuve ahora hace la semana participando del Congreso de la Red y escuché, quizá vosotros también estuvieron en el Congreso. Escuché muchas experiencias en laboratorio, en grandes pesquisas, muy rico a todos. Pero cuando fui a hablar de mi charla, las personas se quedaron un poco muy atentas porque hablé sobre cosas muy distintas. Yo no quiero salir del tema del Congreso acá, del primer simposio internacional. Quiero hablar sobre esto, sobre las perspectivas, como falou muy bien el profesor Estelio. Yo no quiero salir de esta temática. También no quiero salir de la temática del rector Álvaro. Yo quiero hablar de una perspectiva interdisciplinar. ¿Vale? Mi intención aquí es hablar de la perspectiva interdisciplinar. ¿Por qué? Porque el profesor, el rector Álvaro, dijo que la educación física era para todos. ¿Sí? Para todos. Y el profesor Estelio habla muy bien de la necesidad de la salud. Muy bien. Yo quiero contar inicialmente una historia. Esta historia comienza acá, en la ciudad de Curitiba, donde vivo, donde trabajo. Y para quien no conoce Curitiba, en Paraná, tres milenios de vosotros acá, se empieza acá, en mi ciudad. El proyecto de tres milenios es de Curitiba. Somos ciudad hermanas sobre el transporte de Brasil y Colombia. Es Curitiba. Es muy preciosa, muy rica, linda. Muy bien. Empecé acá estudiando educación física, después fisioterapia. Y una invitación de un profesor para empezar a trabajar con niños de discapacidad. Yo estoy hablando de los años 80. En Brasil, no se tenía nadie sobre las personas con discapacidad. Teníamos solamente los libros, libros. No tenía internet. Teníamos libros y algunos artículos de los Estados Unidos. Europa, alguna cosa, pero los Estados Unidos, sí. Brasil, nadie. Entonces, empecé a trabajar solamente con el deseo de trabajar y aprender algo diferente de lo que las personas de la educación física hacían. El entrenamiento deportivo de alto rendimiento en las escuelas. Mira, en las escuelas, las personas con discapacidad no hacían la práctica, la disciplina de educación física. Se quedaban fuera de las clases. Mira, era muy triste para mí mirar a las crianças, los niños y los niños sin hacer la actividad. Entonces, empecé la actividad más directamente con el entrenamiento de judo para las personas con la baja visión y ciegas. Bien, yo tenía una hipótesis. No, no. Tenía tres hipótesis. La primera hipótesis por mi trabajo era que los niños con discapacidad no aprenderían judo. La segunda hipótesis, que sería muy difícil, muy difícil ensinar judo para las personas con discapacidad. Y la tercera hipótesis, la tercera hipótesis, que los niños con discapacidad serían menos felices que los niños que tenían la visión. La tres hipótesis. Mira, sin saber, sin saber, estaba empezando pesquisa. La hipótesis. Yo tengo hipótesis. Yo no puedo empezar una pesquisa si no tenía hipótesis. La tenía y no sabía. Mira, vamos empezar de otra manera, hablando sobre eso. Voy a hacer preguntas, no necesitan responder para mí. Ok? Vamos solo pensar sobre las preguntas. Cuando yo voy a atravesar una calle, yo tengo que mirar para la derecha, para la izquierda, saber la dirección, el tiempo, distancia de una causada, causada para otra, para saber si tengo que correr o poder caminar muy devagar. Esto es pesquisa. Hago pesquisa para atravesar las calles. Siempre. Cuando voy al supermercado, o supermárquez, tengo que mirar los productos que quiero comprar, los precios que puedo pagar, y dónde está el supermercado. Si está cerquita de mi casa o lejos de mi casa. Pesquisa. Si? Mira, cuando mi madre, hablé ayer con el profesor, cuando mi madre miró a mi padre, pela primera vez, pesquisa. Este hombre quiero. Mira, así lo hacemos. Está en mi sangre. Estará en la historia de la antropología. Bien. Estudios muy recientes, muy exactos, muy importantes, nos dicen que los niños con tres meses, tres, hacen cuenta hasta cuatro. Así cuenta hasta cuatro, ¿saben? O que es contar uno, dos, tres, cuatro. Dos más dos, uno, dos, cuenta los cuatro. Con una metodología muy seria, muy fidedigna. Hacemos cuenta muy temprano. O sea, empezamos la pesquisa muy, muy, muy temprano. Los niños muy jóvenes escuelen los pechos de las mamas, de las madres, cuando tienes el leche o no. Sabes si es el derecho o el izquierdo, lo mejor o lo peor. Entonces, empezamos la pesquisa. Y así, comencé la mi pesquisa. Sin saber lo que era, haciendo la observación. Si el laboratorio es importante para todos nosotros, para que tenemos una respuesta muy fidedigna, la observación también. Pesquisa es pesquisa. Entonces, empiezo la pesquisa con las tres hipótesis y tres meses después del trabajo, miro que las tres hipótesis no me servían más. No me resultaban cosas que tenía que continuar. Primero, las crianças ciegas, con baja visión, aprendían igual o mejor que las crianças que veían. Dos, yo para enseñar las crianças tenía más facilidad que las crianças que enxergaban. Las crianças que miraban, eran muy dispersas, muy dispersas. Y las crianças con discapacidad tenían una atención muy grande, muy grande para aprender algo. Porque era una oportunidad única en sus vidas. Y tercero, y es muy impactante para mí, hasta hoy, porque son adultos mayores, mis amigos, que son muy felices. Son muy felices. Porque las personas que nacieron ciegas no pueden comparar la vida de nosotros. La vida es sin el sensor, como dijo el rector, es un sensor visual. No se puede comparar. Entonces, la vida es muy bela, incluso sin el sensor. ¿Vale? La leyenda, 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 existe una leyenda que dijo que el hombre es redondo. Cuatro piernas, cuatro brazos. Este hombre redondo es muy fuerte, muy rápido, cuatro bases de apoyo, muy fuerte, muy sustentable, solo. Y podía mirar por todos, 360 grados, para olhar por todo. Mire, este hombre es muy prepotente y quería se quedar muy próximo de Dios. Dios cerró este hombre por la mitad, por la mitad. Y teníamos ahora dos hombres, dos hombres con dos pernas, dos brazos y una cabeza. Anteriormente tenía dos cabezas. Ahora teníamos dos. O sea, tenemos una región de la frente, que es la barriga, el ventre, las espaldas, dos pernas. Esto nos quedó con el equilibrio muy malo. Estamos el tiempo todo cayendo. ¿Vale? Si yo no pongo la pierna en la frente, yo cago. Yo tengo que estar el tiempo todo, la neurofisiología y la base de sustentación muy firme para no caer. Si no, yo cago. ¿Cómo hacen los ciegos para no caer, para no perder el equilibrio? Mira, hay muchas formas de hacer eso. La compensación por el oído interno, por los nervios receptores de los músculos, por el cerebelo, por el cerebelo, por la cabeza, nos ayudan a nos mantener equilibrados. ¿Vale? Pero tenemos un autor ruso, Vygotsky, yo creo que todos aquí hablaron sobre eso. Vygotsky nos dijeron que la compensación de los ciegos era la palabra. El estar próximo de las otras personas, no se queda solo, no simplemente se queda con la ayuda de la neurofisiología, de la musculatura del abdomen, de las fuerzas de las piernas, del oído interno. No, tenemos que estar próximo de las personas y la palabra. Esto es la compensación de los ciegos. Muy bien, sabiendo de todo eso, yo tenía que hacer cosas muy importantes para no dejar a los niños con las desvantajes con los niños que veían. El atraso psicomotor de las personas con discapacidad, sean visuales, sean motoras, sean intelectuales, son los atrasos psicomotores en la primera infancia. En la primera infancia, es que acontece los atrasos y después, en la fase adulta, tenemos toda la complicación motora. ¿Por qué? Porque no fueron muy bien estimulados. ¿Vale? Entonces, empecé y trabajé con toda la estimulación, porque estuve muy tiempo dentro de los laboratorios, pero la escuela, y ahora mismo, en Brasil, llamada de escuela inclusiva, escuela inclusiva, me llamó hace mucho tiempo para ayudar a los profesores. Entonces, sean de educación física o sean de las escuelas, para ayudar, para entender cómo los profesores podrían manejar las sus clases con esas personas que tenían que estar dentro de las escuelas. Entonces, casi, casi todas las escuelas en Brasil públicas, no hay laboratorio. No tenemos laboratorios en las escuelas. Si hay laboratorios, los equipajes son muy baratos, si hay equipajes, no hay. Y esto también hace con que los profesores no tengan la información precisa para proyectar una actividad. Entonces, fui atrás, miré por la internet, miré por las referencias, como el profesor Estéreo dijo ahora, la información importante, tienes que ser una base muy segura. Fui en las bases y porque hay algunas actividades de avaliación, de avaliación, que me dejen, me pueden dar seguridad para avaliar a los niños con discapacidad. ¿Vale? Este es la necesidad de mi proyecto con avaliación para niños cegos. ¿Vale? El, mira, son pocos. El título de la charla ahora, avaliación del equilibrio estático y dinámico de crianças con baja visión, usando una escala de equilibrio pediátrica. Mira, estoy aquí para hablar de eso ahora también, la segunda parte de esta escala. Esto es una escala, y soy fuera de Brasil, para trabajar con los idosos, las personas mayores. En Brasil, adaptamos la escala para trabajar con niños y también con niños con discapacidad. Ahora, ¿vale? La persona fuera de Brasil, Berge, la persona que hizo la escala. Esta escala tiene una necesidad muy rica para todos nosotros. No tiene custos y es muy rápido de hacer para tener una idea de cómo está el equilibrio de estos niños. ¿Vale? Mira, solamente una imagen, porque después del resultado de la pesquisa, quiero que se recuerden de esta imagen. Esta imagen es de un niño con glaucoma. La literatura del mundo nos dijo que la principal causa de la ceguera es la catarata y la glaucoma. ¿Vale? En general, los mayores países, los grandes países, tienen la catarata y glaucoma. Pero en Brasil también. Vamos. Bueno, en la pesquisa también tenemos que tener un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto de este trabajo? Mira, la escuela inclusiva. No podemos, la escuela no puede negar la matrícula de las crianças con discapacidad en esta escuela. Las escuelas públicas y particulares de Brasil son obligadas a aceptar la inscripción de estas crianças. Mira, mira, ¿será quizás los profesores están preparados para trabajar con los niños con discapacidad? No lo sé. Dos, cuando digo discapacidad visual, digo también que son personas ciegas y con baja visión. ¿Vale? Tres, las personas con baja visión tienen dificultades de equilibrio. Lo que dice la literatura. Respondo a este presupuesto. Sí, la literatura, la gran mayoría de la literatura dijo que sí, las personas con discapacidad tienen más dificultades de equilibrio. ¿Vale? Y por último, de presupuesto, ¿por qué utilizar, por qué utilizar la escala de equilibrio pediátrica? Respondo también. Sencilla y rápida. ¿Vale? En las escuelas no se tiene mucho tiempo para hacer testes, avaliación. No lo sé por qué también. Eso no quiero hablar sobre eso ahora. Podemos hablar después en otro momento. Pero las escuelas no tienen esta práctica de hacer avaliación. ¿Vale? Quizá muchos de vosotros van a trabajar con escuelas. Y la escuela es un gran laboratorio de pesquisa. Tenemos todas las personas juntas y que se pueden hacer muchas cosas de avaliación. ¿Ok? Vemos en las escuelas las personas de la universidad entrando en las escuelas, haciendo los trabajos y saliendo con los resultados de las avaliaciones. Y los profesores de la propia escuela no hacen las investigaciones. Entonces, tenemos muchas veces dos… tenemos un desencuentro. Los maestros y los doctores entran a las escuelas, sacan los resultados y muchas veces no retornan para las escuelas. Y dentro de las escuelas tenemos muchos profesores y no se hacen la avaliación. Y muchas veces los dos no hablan. Entonces, no sabemos todos los resultados de las pesquisas. Muy bien. Mira la imagen. Así, quizá, son las formas que los niños con discapacidad, con baja visión, miran el mundo. Más o menos así. ¿Cierto? Y si las personas muy jóvenes miran el mundo así, quizá no se pueden hacer muy bien para correr, para jugar, para hacer la práctica de deporte. ¿Por qué? Porque los profesores no saben cómo hacer o programar las actividades con estas crianças, con estos niños. Muy bien. Yo tengo una hipótesis de la pesquisa. Yo tengo un problema de la pesquisa. Ahora mismo tengo un objetivo de la pesquisa. Avaliar el equilibrio de la estática de la dinámica de 16 niños. Los niños, yo llamé de grupo experimental con baja visión, baja visión, entre 6 y 14 años. Y ahora, ¿qué de ambos los sexos? ¿Qué tienes de importante acá? Fui comparado el resultado de la pesquisa de los niños con baja visión con 26 crianças, del mismo sexo, desde una escuela particular de Curitiba. Comparé estos datos con estos datos. Pero, el más importante, el más importante, para quien yo estoy haciendo la pesquisa, para este centro especializado de mi ciudad. Es con esta población que me interesa. No me interesa ahora la población americana, la población de Colombia, la población de China, la población de Alemania. Me interesan estos niños acá. En este centro de Brasil, hay más de 200 niños en rehabilitación visual. Todos los niños de las escuelas, después de las clases, van a este centro a hacer rehabilitación. Y los profesores, solo trabajan la visión y no el cuerpo, para hacer actividades físicas. ¿Vale? Muy bien. La escala pediátrica se hace con 14 testes. 14. Mira, y la puntuación de 0 a 14 testes a 4. 0, es que la criança, el niño, no hace nada, todo errado. 1, un poquito, 2, mejor, 3, casi muy, correcto, y 4, muy bien. Pero, esto, nada, poquito, poquito mejor, 3, casi muy, bien, y 4, muy bien. ¿Vale? Es esto. Después, tengo tiempo de muy rápido presentar cómo se hace esto. Muy bien, la metodología, mira, puede pasar, tengo a presentar después. Yo tengo después de los resultados de todos, que poner en un programa, que es, yo creo en la escuela, los más difíciles, un programa para analizar los datos. Yo tengo que correr los datos, sacar los datos y después, el programa de computador me hace los resultados. También se puede hacer esto con un bolígrafo y una caneta. Si pongo esto todo en papel, también se puede hacer. Es muy demorado, muy difícil, pero es posible. El ordenador, muy más rápido. ¿Vale? Venga, también, sin necesidad de recursos, bolígrafo y papel, yo tengo ahora, peso de las crianças, pongo a las crianças para saber el peso, ¿vale? Y también tengo la altura de la crianza. No necesito de ordenador, mira, del programa de laboratorio. Necesito pesar la crianza y la altura. Y la altura, veces la altura, yo tengo acá. Mira, peso, por esto, yo tengo índice de masa corporal. El índice de masa corporal de estos niños, del grupo experimental, es más barro que este acá, 17,50, que está acá. Entonces, esta información es muy importante, porque el índice de estos niños acá, son diferentes de estos, que son las crianças con barra visión. ¿Por qué que están diferentes? Vamos a ver, otro. Enfermidades encontradas en las crianças. O que dijo que la literatura del mundo, la causa mayor de la ceguera, catarata y glaucoma. Mira, no está acá. No está acá. La catarata, glaucoma, no está acá. ¿Por qué? No lo sé. Tengo que hacer otra pesquisa. Pero no avalece que eso, no encuentro. Es un dato muy importante, porque ahora pude pensar que algo distinto está acontecendo con estos niños. Diferentemente de lo que la literatura me dijo. Mira, dos datos importantes en la escuela, en la escuela. Nistágimo. Cuando tú miras para los niños y los ojos fican tremendo. ¿Sí? Tremendo, se dice. Los ojos fican tremendo, muy rápido. Estas crianças tienen nistágimo. Cuando mira a la crianza, por los ojos de la crianza y los ojos tremen, pueden llamar a la crianza, los padres de las crianças para confirmar el nistágimo. Y otra también, la catarata que no está acá, el ojo muy branco, branquito, un punto branco, en el fondo de los ojos, el inicio de las cataratas. No, no mira a nadie. Es peligroso. Es temblando. Temblando. Temblando los ojos. ¿Vale? Temblando. Sí, perdón, perdón, perdón. Temblando, ¿vale? Temblando, es nistágimo. Entonces, yo tengo que mirar a las crianças, niños que se presionan los ojos, niños con los ojos muy rojos, niños que están con la cor de los ojos diferentes. Se necesita sacar los niños y amar a los padres porque la visión no está buena. Hay muchas crianças en las escuelas que no, que tienen una dificultad muy grande de aprendizaje. No es intelectual. Muchas veces no mira, no consegue mirar o no consegue escuchar al profesor. Tenemos que tener un cuidado muy grande para eso. Vale, vamos lá. Este, entonces, después del test, tenemos el resultado de la avaliación. Mira, zero, casi nadie. Todo el mundo conseguió, de los participantes de la pesquisa, casi todos conseguiron resultados muy buenos. Pero, zero, uno, no tenemos ni más crianças. O sea, todos conseguiron hacer, pelo menos, alguna cosa. Lo que vemos aquí en este cuadro, rapidamente, es que el grupo control tiene más acerto de 100% de la nota 4 do que los niños con baja visión. Y aquí en la nota 2, tenemos también más crinillos que acá, que no hay nadie. Esto es una diferencia muy grande, no lo sé, vamos mirar. Mira, antes de eso, el protocolo. ¿Qué es el protocolo? El método que puede llegar a un resultado seguro. Vale. Mira, muy fácil, muy sencillo. Posición sentada. Mira, si pueden hacer aquí, rápido. Un niño sentado en la cadera, con las manos sobre las piernas. El profesor pide para el niño ficar en pie. O sea, sin hacer fuerza con los brazos y sin hacer un movimiento con el tronco o impulsión con el tronco. Vale, simple. El niño, por ejemplo, un, todos lo hicieron muy bien. Estamos hablando de niños de 6 años, 7, 8, 10 años. ¿Vale? El problema mayor, la dificultad mayor, este test. Cuando solicitamos a los niños se quedaran así. Mira, cuando vosotros cerramos los ojos así, con las piernas cerradas, casi siempre hacemos así. ¿Sí? Entonces, también se puede avaliar un niño con ojos abiertos y ojos cerrados. El niño que cerra los ojos o la crianza ciega, que está el tiempo todo así, si mira que el desequilibrio es muy grande, que no se puede quedar el tiempo todo así. Pero hay otros, por ejemplo, así, 360 grados. Pide para un niño hacer así. Una cosa es hacer de ojos abiertos, otra de ojos cerrados. Es muy distinto. Entonces, tengo 14 testes y todos muy sencillos. Se puede hacer en escuelas, cruzar, cambiar los resultados para hacer si tiene un buen equilibrio o no. ¿Vale? Protocolo, fidedigno, está en una base muy segura, lo teste, y que se puede aplicar con todos los niños. Vale, otra. ¿Señora? ¿Señorita? Muy bien. Ahora sí, tenemos la información sobre la práctica del deporte. Mira, los alumnos de escuela particular tienen mucho más actividad física do que los niños con discapacidad. Entonces, los resultados también se pueden decir que la actividad física mejora mucho el equilibrio. Y si estos niños que están acá no quisieran actividad física, lo atraso psicomotor será muy grande en la fase de la escuela, por ejemplo, sino acá no sé cómo se llama, en Brasil, ensino medio, o ensino superior, la facultad. Si no tenemos la posibilidad de hacer la estimulación muy cedo, la diferencia posterior será muy complicada después de recuperar. ¿Vale? ¿Otra? Todos estos, una imagen cualquier, tenemos que hoy, por los datos de la Paralimpíada, está en el mundo todo, quizá aquí también existe una federación paralímpica, comité paralímpico, como en todo el mundo. Hoy, por la media, sabemos que el deporte para discapacidades es muy importante, muy rico, y hoy sabemos o cuánto, o casi, casi, muchos de deportes son resultados finales muy próximos, casi, casi igual. De tan bueno que hacen la actividad física, las personas con discapacidad. Muy bien, otro, para terminar. Las variables de la pesquisa, idades de los niños, masa corporal, estatuta, estatura, todos están dentro de la pesquisa. ¿Otra? Muy bien, para concluir, en un slide solamente, la discusión y los resultados de la pesquisa, la principal de los resultados de esta, de esta mi pesquisa, es que las diferencias son muy pequeñas entre las crianças que no tienen visión, o baja visión, para las crianças que tienen una visión buena. Los scores, los resultados son muy pequeños. Eso es muy importante, fue significativo, porque, como dijo en el inicio de la charla, que la literatura nos informa que los desequilibrios son muy grandes, y acá no, para este teste no son grandes. Dos, diferencia mayor fue cuando hicimos el teste con un peso, fue la mayor dificultad de encontrarla. Tres, un estagmo como alteración principal. Cuatro, la actividad física fue decisiva para la diferencia, no lo sé. Esta, en pesquisa dijimos, las variables intervenientes, las variables, yo tengo aquí hacer una otra pesquisa, para saber si el deporte praticado por las crianças que no tienen discapacidad son decisivas en los resultados o no, pero yo creo que sí. En la observación, en la coleta de la información, yo creo que las crianças que hacían el deporte fueron muy buenas para realizar esto y fue, sí, decisivo, pero no tengo certeza. La baja visión de los resultados y, por último, el protocolo. El protocolo es muy fácil, muy sencillo y muy rápido. Y sí, se puede practicar esto en las escuelas. ¿Vale? Otro, para terminar. La referencia, ¿vale? Otro más. Y ahora, quiero presentar de primera mano. Estoy saliendo en Brasil ahora. Cuando llegara a Brasil, dos semanas más, yo conto toda la mi historia en trabajos con personas con discapacidad, memórias inclusivas y educación especial. Este libro quizá estará aquí en Colombia también. Estuve hablando con el editor de una empresa aquí de Colombia, Kinesis, y quizá podamos tener esto en español también para ofrecer a vosotros. ¿Ok? Muchas gracias por todo. Perdón por mi castellano y estoy a disposición. Mil gracias al doctor Carlos Fernando Mosquera Franca por su ponencia Evaluación del equilibrio estático y dinámico de niños con baja visión utilizando la escala de equilibrio pediátrico. Mil gracias. Invitamos a la auditoria y a los docentes a que se formulen algunas preguntas en torno a la ponencia. Muy buenos días. Gracias. Yo sé que es muy complicado en nuestra actualidad recibir todos estos niños con discapacidad. Primero porque nosotros tenemos una institución y en esa institución un profesor puede tener 40, 45 chicos y dentro de esos podemos tener unos 10 chicos con discapacidad diversa. No solamente de baja visión, no solamente total, sino con otras discapacidades. Es muy complicado llegarle al docente y decirle, listo, sea inclusivo. Pero, ¿cómo vamos a hacer esa inclusión cuando no hay un espacio para poderles dar esa especificidad a ellos? Porque nosotros sabemos que nosotros como edufísicos que tenemos que darle lo que más podamos a ellos para mejorar su motricidad, para mejorar su condición con relación a los otros, entre comillas. Entonces, con tu experiencia, cuando le das a los docentes esas capacidades o esas de cómo tratar a los niños, ahí solamente estás viendo solamente la visión y las otras, ¿cómo haces tú? ¿O ahí solamente los orientas en esa nomás? Bien, yo creo que esto es un problema del mundo todo. No es Colombia, es un problema de todo el mundo. En Brasil específicamente tenemos muchas lutas para cambiar esto, esta realidad. Tenemos desde los años 90 en Salamanca, el encuentro de Salamanca, quizá fue un… en Brasil empezó la capacitación de los profesores. Desde el 94, el encuentro de Salamanca, empezamos en Brasil la capacitación de los profesores. Tenemos un proyecto en Brasil sobre inclusión muy, muy rico, muy grande. El gobierno, las políticas públicas son muy fuertes en Brasil, pero nuestro país es muy grande, es un continente. Tenemos muchos profesores, muchos niños, niños, jóvenes, adultos con discapacidad. Mira, en Brasil tenemos, por último censo de Brasil, 28% de la población con discapacidad, casi 30%. No estamos hablando de 5%, 1%, 2%, estamos hablando de un cuarto de la población, 30% de la población de Brasil, casi un terzo de la población con discapacidad. Tenemos también, solo para ayudar a esta pregunta, tenemos un fenómeno muy grande en Brasil y quería saber aquí de Colombia. El niño, los niños diagnosticados con autismo en Brasil es gigante, es muy grande. Tenemos ahora mismo en Brasil, tenemos ahora mismo en Brasil, tenemos ahora mismo en Brasil un crecimiento de niños entrando en las escuelas con autismo muy grande. Los profesores están muy asustados porque no saben lo que está pasando, porque están apareciendo muchas crianças, muchos niños con autismo. Mira, existen muchas respuestas, la medicina mejoró mucho, los padres empiezan a mirar a la criança con más cuidado, muy temprano, y recomiendo a los médicos. Enfim, hay muchas cosas para discutir sobre eso, pero está muy distinto, muy distinto. Los profesores no saben lo que hacer. ¿Qué digo? ¿Qué puedo responder de mi parte? Las escuelas públicas, llamar como en Brasil me llaman, yo no cobro a nadie. Yo creo que aquí en Colombia hay mucha gente que comprende esto, que estudia esto, que se puede trabajar con los profesores. Yo creo que es una alternativa. Y, segundo, también, llamar a las autoridades de las provincias, del país, que cambien las políticas públicas. Empezamos con las políticas públicas. Yo creo que sin eso es muy distinto. Los profesores no tienen condición. Sí, yo entiendo a su necesidad. No tienen condición. Muy difícil. La última pregunta. Dentro de los pénsules, el pénsul dentro de la licenciatura de educación física que existe en Brasil, ahí, fuera de la que siempre se da, que es discapacidad, pedagogía para la discapacidad o educación física inclusiva, ¿tienen programas ya para dar cuenta de esta realidad? Sí. No, no, yo creo que no en todas las universidades, en todas. Yo ya, obrigado. Sí, hay todas. Sí, la carga horaria es muy pequeña, quizás, pero hay todas las universidades ya cambiaron sus currículos para que tengan la disciplina de educación de deporte adaptada, educación inclusiva. Sí, ya tenemos.